Y aquí en el Estadio Nuevo, en el Madrid de la Ciudad del Marcal, está a puntito de comenzar uno de ellos, lo hace en este momento, 12 y un minuto de la mañana, la suerte está echada. El directo ahí lo indica, saca el Jerez, se quedó a media salida, Iván hizo el amago de salir por la bola, cuidadito porque Darío Guti le ha hecho un revés también muy bueno a Mahouli, el Jerez que se atreve con el lanzamiento, disparo, podíamos calificarlo de los que más peligro ha llevado. Ahora bien, cuidado que este es bello, que este es el capi, que este sabe lo que hace, no es bello, pero puede. No ha habido falta, no era bello, era Marc, el dorsal número 16, protestan los jugadores y la afición del Jerez. Ahora Iván, el que la ataja, el disparo a David Grande. Señala Luismi, pierna derecha de Luismi, ¡qué lástima Nacho País! Le desdoblan, no, prefiere jugar por el centro, Irra, lanzamiento, fuera. Ahora centra el capi, tiene que ser, fuera, la veía Iván, la veía Iván, la veía Iván, que se iba fuera, se acabó, se acabó, final de la primera mitad. La pone Antonio Jesús, madre mía, uno y otro de cabeza al paso y de cabeza al remate, bien situado, Iván ataja el esférico en el peligro. Ahí la puede cazar Irra, ahí la puede hacer desde la antequera, uno, dos, penalti, 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 penalti. Pena máxima decreta el colegiado favorable al antequera club de fútbol. La recibía Irra, hacía un recorte, ingresaba en el área rival y el sujeto de falta es derribado por la defensa del Jerez Deportivo y el colegiado. Dos, tres segundos. Ha tardado en dilucidar el colegiado que va a dar la señal. Atención que aquí puede estar una liga, atención que aquí puede estar el quedarse en la categoría. Sergio, gol, 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 gol. El antequera club de fútbol, desde los 11 metros, que le doy fuerte, que le doy flojo, que como te la tiro, que para un lado, que para otro, desde los 11 metros. Sergio Díaz, para Viña, a los Manenka, marca la antequera. Pabuli entra en el área, Pabuli, Alejandro, lanzamiento arriba de Luis B. Luis B. Luis B. Luis B. ¡Dentro, dentro, 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 dentro! ¡Dentro! ¡Gol, gol, 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 gol de la antequera! ¡Gol del 10! ¡Gol del Vipi! ¡Gol del que siempre está en todos, igual que Nacho París! ¡Lo intentaba el 5, lo conseguía el 10! Marca el segundo de la antequera, más cerca, quedarse en la división, para el que le puso la voz en el ascenso, Jorge Ramos. Amigo, que estamos ganando, amigo, que nos vamos a quedar en esa categoría que tú cantaste. Va por ti, Jorge. Marca el segundo de la antequera, antequera, club de fútbol 2, Jerez Deportivo 0. ¡Gol del Vipi! ¡Gol del 2! ¡Va a pitar, va a pitar, va a pitar! ¡Ahí está! ¡El antequera, club de fútbol! ¡Nuevo equipo de segunda red! ¡Gol del 21! ¡Gracias!